Yo te digo, yo tengo la mentalidad puesta en Colón, después lo que venga, no lo sé yo, no sé qué es lo que puede llegar a pasar con esa reunión, pero no estoy pendiente de eso para nada. ¿Sabés que hoy a las 10 de la noche podés tener la cabeza no puesta en Colón, sino en otro lado? No, lo sé, por ahora tengo en Colón, así que, bueno, me voy a quedar tranquilo hasta el momento en que cambien las cosas. Bueno, nada más así que Chao Fuchs y Luis Che se van a hacer 48.000 kilómetros para no hacer nada. Y nunca se sabe cómo puede pasar toda la negociación, supuestamente había estado cerrado hacía mucho tiempo y luego no fue así, así que por eso te digo, yo tengo la cabeza puesta en la luz a ver. No se ve nada, de verdad, de verdad, no se ve nada. De verdad, de verdad. Vos de tu parte no averiguaste nada del equipo ruso, ni dónde juega, cómo es la cancha, el equipo, tus posibles compañeros, nada. No, la verdad entré en el momento en que supuestamente estaba todo más o menos cerrado, ahí sí, entré a fijarme cómo era más o menos, no muchas cosas tampoco, en realidad, me profundicé mucho porque no sabía si era verdad, pero ya te digo, ahora no porque estoy un poco más tranquilo sabiendo que mi presente ahora es en la luz, después, obviamente, si me llegan a decir que me tengo que ir, recién ahí me pondré a pensar en eso. Ya que decías que pensás en Colón, ¿qué rival imaginás para la primera fecha? Creo que va a ser un partido muy similar al que tuvimos en la primera fecha del campeonato pasado, con un equipo, tal vez, que no salga a presionarnos en tres cuartos de cancha, sino que espere un poco y, bueno, nosotros tenemos que asumir el protagonismo que nos toca por ser los batarios, por, bueno, ser también la primera fecha del campeonato y, obviamente, como en todos los partidos hay que tratar de salir a ganar, pero creo que principalmente la manera va a ser proponiendo y teniendo mucho la pelota. Está la apuesta, ¿no?, respecto a lo que fue el campeonato pasado, de cambiar el arranque. Guillermo decía que hay que mantener un equilibrio, que va a ser difícil volver a ganar siete partidos seguidos y que las primeras fechas van a ser importantes. Sí, sí, creo que tal vez en el campeonato anterior lamentamos los primeros puntos que perdimos y, bueno, no llegamos a obtener el campeonato quizás por esos puntos, así que sería bueno empezar de la mejor manera. Obviamente todos los equipos quieren empezar ganando, no todos lo van a lograr, pero, bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor posible como para intentar hacerlo. Los que vieron el amistoso del otro día con los Andes se ilusionaron un poco con esa sociedad, esa dupla que pudiste formar con el Pochi y Chávez. En el caso de quedarte, vos también te ilusionás, te vas entendiendo en las prácticas con él. Sí, sí, el Pochi es un gran jugador, obviamente, todos lo conocen. Aparte, hay características muy similares a las de Diego Valeri, nos entendíamos bárbaros también con Diego y, bueno, obviamente no va a ser la excepción con Pochi en caso de que nos toque jugar juntos. ¿De qué volvés la camiseta que querés no dar? Ni idea. Sabés que la yerba está 50 euros allá, en Rusia. 50 euros la yerba en Rusia. Ni idea tampoco. ¿No querés decir nada? A las 10 de la noche hablamos. ¿Eh? A las 10 de la noche hablamos hoy. Mañana, mañana. Mañana, dale, dale, suerte. Nos vemos.